¿Cómo le pareció lo de Barranquilla? Es una violencia, ¿no? No pasa nada, el ELN, y entonces ahora paz con el ELN. Ya, en mi caso, se dirá que estoy respirando por la herida. Puede ser, díganlo. En mi caso fui víctima de un atentado terrorista. Murió un policía, Rosenberg Urbano, tenía nombre y apellidos, y tenía familia, y tenía esposa, y tenía hijo, y Ricardo Rodríguez, quien conducía la camioneta, quedaron destrozados. Y la JEP, el doctor Cifuentes y otros sinvergüenzas de la JEP, para decírselos con todas las letras y a ver si se enojan, son unos sinvergüenzas, los pusieron en libertad, porque, ah, porque la paz, todo se da por la paz. Entonces, para la calle los asesinos. Como ahora los asesinos de los policías. Eso, seguramente, es por petición del ELN, que dice, bueno, yo quiero hacer la paz, yo quiero entrar en estas discusiones, a ver si el señor Petro se gana otro premio Nobel de la paz, saquemos de la cárcel a los que están presos. Y sacan de la cárcel a los que mataron en Barranquilla seis policías. Los crímenes que han cometido son sin cuento. Estamos hablando de los policías porque eso ocurrió ayer de mar. Ayer pusieron en la calle a los asesinos de estos policías. Padres de familia, maridos, hijos, gente que todos los días pelaba por la seguridad en las calles de Barranquilla. ¿Protestarán en Barranquilla? ¿El alcalde de Barranquilla dirá alguna palabra? ¿Se pedirá castigo ejemplar para este juez prevaricador? Bueno, increíble que aquí va a operar lo mismo y es el producto de una justicia que no tiene idea qué es lo que hace. Una justicia con los ojos vendados que no tantea siquiera, simplemente ni camina ni llega. El proceso penal que se llevó a cabo en contra de estos sujetos, doctor Fernando, por causar la muerte de seis policías en el barrio San José, en la capital de Atlántico, y causarle heridas a más de 40 personas el 27 de enero del 2018, terminó en una solicitud de vencimiento de términos por parte de los presuntos responsables del asunto. La medida había sido negada, pero el miércoles, ayer, el juez que llevaba a cargo el asunto, decidió aceptar el vencimiento de términos en la medida en que, a su juicio, ya había caducado el tiempo del proceso, a lo que se suma que el juzgado tampoco emitió un fallo contra los acusados. Entonces, pues nada, libres y así van. Seguramente esto ayude al proceso con el ELN y será una prueba de cómo estamos dispuestos a firmar la paz. Ah, cómo le parece, cómo le parece. Mate policías porque no le pasa nada. Asesínelos, asesínelos. 42 policías fueron heridos. 6 policías fueron asesinados. Y no pasa nada. Y los ponen en libertad y nadie protesta. A ver alcalde de Barranquilla, a ver la gobernadora del Atlántico, a ver la gente de Barranquilla a quien la dejaron sin policías. A ver, los parlamentarios de este país, ¿protestarán? ¿Protestarán? Ah, no. Él da paz con el ELN. ¿No ve que a Petro le pueden dar otro premio Nobel si hace la paz con el ELN? No, por Dios. No lo dudé. Amigos, debo confesarles a ustedes que hago este editorial con el corazón vuelto pedazos. Y tengo el corazón vuelto pedazos porque quiero particularmente a los policías de Colombia. Porque les debo mi vida. Porque uno de ellos fue sacrificado por defenderme en el atentado del que fui víctima. Porque son la autoridad. Porque son el orden. Porque son la representación del Estado de Derecho o de lo que quede de Estado de Derecho en Colombia. Entonces, ¿por qué tan triste? ¿Por qué tanto dolor? Me pregunto por una razón elemental. No se le ha dado la importancia debida a la decisión de un juez de poner en libertad antes de juzgarlos y condenarlos a los que mataron seis policías en Barranquilla. Seis policías perdieron la vida en Barranquilla y muchos otros quedaron heridos. Eso ocurrió hace tres o cuatro años. Y mientras tanto, ¿qué ha pasado? Nada. Nada. Los delincuentes fueron capturados y acaban de ser liberados por un juez. Ese proceso no va a ninguna parte. Se dirá que siguen vinculados a la investigación. Mentiras. Mentiras. Cuando no hay preso de por medio, las investigaciones en Colombia se quedan en el aire. En la inmensa mayoría de los casos. Seis policías asesinados. Muchísimos heridos. Y no pasa nada. Y no pasó nada. ¿Cuántas viudas? ¿Cuántos huérfanos? ¿Cuántos padres? ¿Cuántos amigos? ¿Cuántos hermanos? ¿Cuánto dolor? Por la muerte de estos seis policías. Pero cuánto dolor para cualquier colombiano que ame a la policía. Y que entienda que la policía es la representación del Estado de Derecho es lo que nos salva del caos final. Alguna vez le pregunté a un amigo con quien tenía este tipo de discusión. ¿Cuántos ministro? ¿Cuántos ministros ve usted al mes? No, pues probablemente a ninguno, me contestó. Seguramente a ninguno. ¿Pero cuántos policías ve usted todos los días? Todos los días hay un policía. En la esquina. Atendiendo el tráfico. Defendiéndonos. Respondiendo por nuestras vidas. ¿Cómo no amarlos? ¿Cómo no respetarlos? ¿Cómo no quererlos? Y los matan. Los asesinan de esta manera, canalla. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Un juez se toma la libertad de dejarlos. Que salgan de la cárcel. Seguramente ya salieron. Muertos de la risa. Ganaron. Ganaron. Mataron los policías y no les pasó nada. ¿Cuándo? Reacción a la sociedad colombiana. El Consejo Superior de la Judicatura existe para mirar la conducta de ese juez. No lo han destituido. Seguramente no lo juzgan. Seguramente no le pasó nada. No le pasará nada. No. Es que a su juicio, estas personas no eran peligrosas para la sociedad. ¿Para qué tenerlos en una cárcel? Hágame el favor. Los asesinos de seis policías. Ayer oíamos a las viudas de algunos de ellos con el corazón en trizas. Contando que estaban esperando por lo menos que hubiera justicia. Frente a ellas. Frente a sus hijos huérfanos. Frente a todo su entorno moral. Frente a todo su entorno social. Pero no pasa nada. No son sino policías los que matan, ¿verdad? No más que eso. No más que eso. Matan el corazón de la república. Matan el Estado de Derecho. Matan lo mejor que puede haber en la sociedad colombiana. Las personas que arriesgan todos sus días, todos los días sus vidas por proteger las nuestras. Lo que pasó en Barranquilla no debiera pasar desapercibido. Tiene que ver con usted, querido oyente. Tiene que ver con su familia. Tiene que ver con su futuro. Si no hay un policía que esté dispuesto a defenderlo, usted está en la mitad de la nada. Usted está en medio de una sociedad salvaje y en peligro inminente de ser sacrificado en cualquier instante. Por Dios, reaccionemos. A los parlamentarios, a los políticos, a la gente de Colombia, le hago un llamamiento. Lo de los policías asesinados en Barranquilla no puede seguir impune. La decisión del juez tiene que ser castigada. Ese juez tiene que ser destituido. Los policías tienen que ser reivindicados. Y sus familias también. Seguramente tendrán procesos civiles para demandar a los autores de este crimen. Para demandar las organizaciones a las que pertenecen. Y tal vez para demandar al Estado colombiano por falta de prevención suficiente para evitar este tipo de delitos. ¿Quién lo sabe? Lo cierto es que ayer a esos procesos les dieron una puñalada en el corazón. Por eso les decía, con cuánta tribulación, con cuánta vergüenza, hago este editorial. No solamente por lo que hizo el juez, sino por la reacción de la sociedad colombiana. Casi el tema no ha sido tenido en cuenta. Casi, casi. Salvo algunos comentarios por ahí perdidos en el aire. Ve, a nadie le ha importado que esto ocurra. Al fin y al cabo dirán, no eran sino policías. ¿Para qué preocuparnos? Dios mío, si así se piensa, estamos perdidos. Los policías son lo mejor que tenemos. Y a los policías hay que protegerlos. Por lo menos con un poco de justicia. Cuando en casos como estos son inhumanamente sacrificados por unos bandidos que deben merecer todo el peso de la ley que caiga sobre ellos para castigarlos. Un juez los ha dejado en libertad. ¿En qué país estamos? ¿En qué país vivimos? ¿Y en qué país aspiramos a vivir? Esa es la pregunta que surge después de esta consideración que hacemos transidos de dolor. Por las familias, por su entorno, por la ciudad de Barranquilla, por su gente, por el país entero, exigimos justicia en el caso de los policías asesinados.